Y hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Y hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Carameluchis, buenos días. I'm the comeback king of the world, you know it, I'm the comeback king of the world, the king of the world, and you know it's true. I'm the comeback king of the world. Porque el domingo estuvieron, como visteis, mis padres, bueno el domingo, ayer y se fueron ayer. Y entonces el domingo nos lo tiramos en plan relax total, aprovechando de la familia. El haya tenía muchas ganas de estar con mis padres y mi abuela. Y entonces como que quisimos dejar ese día para estar en familia, tranquilos. Estuvimos de barbacoa, en casa, charlando. Bueno, muchos también habéis preguntado por los videos de Laia. Sí. Y tengo que decirles que grabó un video con su abuelo. Sí, que se lo subirá en su canal. Que pronto saldrá. Y eso por un lado. Y entonces ayer también estuvimos bastante liados. Entonces tampoco grabamos. Pero hoy estamos aquí. Entonces claro, vosotros sí nos habéis visto a nosotros, pero nosotros a vosotros no. Entonces tengo ese mono de hablar con vosotros y todas esas cosas. Y nada, ha sido unos días bastante tranquilitos. En plan que no tampoco, o sea, dentro de tranquilitos que no hemos hecho nada interesante. Así que tampoco os habéis perdido gran cosa. Y hoy ¿dónde vamos, querido Fran? ¿Dónde vamos? Hoy vamos a probar nuestro posible futuro coche. Sí. Y vamos a probarlo el jueves pasado. Sí. Pero al final nos surgió el viaje a Port, a Ventura. Sí. Y nos hemos dejado para esta semana el 12 de lo del coche. Y vamos a probarlo hoy porque si las sensaciones son buenas, como diría Torrecillo, no es como nos quedaremos en el coche. No será hoy, pero sí empezaremos los trámitos para quedarnos lo más pronto posible. Claro, hoy no. Mañana. Tampoco. No porque tardan además en darte el coche. Aquí no es como en Estados Unidos. Y además, gracias a Golka que nos ha dejado el coche, pues tenemos un tiempecillo así para pensarlo. Sí. Y hacer el número y demás. Y poder que nos transmiten todo, claro, porque el coche tarda más o menos un mes en que te lo den. Sí, esto no es como en Estados Unidos. Y llegabas allí y decías, me lo llevo. Me lo llevo puesto. Me lo llevo para la casa y te salías con el coche. Y en Estados Unidos nosotros nos hemos comprado tres coches y los tres coches nos los hemos llevado puestos. Como quien dice, hemos llegado el mismo día, teníamos ya seguro, financiación y de todo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo a hacer esta mañana. Probad el coche, a ver qué tal y todas esas cosas. Porque va a ser la primera vez que conduzco. Bueno, ya probé uno de los híbridos, pero no de Toyota. Sí. Y va a ser la primera vez que llevo un Toyota híbrido. Entonces a ver qué tal la sensación. Claro, es que ese tipo de coches hay que probarlos sí o sí. Ese tipo de coches no puedes decir, me lo compro sin probarlo. No. Tienes que sentirte cómodo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Ahora os llevamos con nosotros, como siempre. Todo eso es automático. Entonces el coche, pues veremos cuando arranca el motor de gasolina, cuando arranca el motor eléctrico y cuando hace carga de batería. Ahora mismo, este motor es frío. Lo que tenemos que calentar un poquito el motor. Entonces, tenemos en marcha el motor de combustión y ya después aprovecha y está haciendo carga un poco de batería. Sí. Porque tenemos batería suficiente. Pero bueno, ya que están salidos, aprovecha y hace un poquito más de carga, ¿no? Ajá. Aquí vamos a ver, cuando son flechas amarillas, pues este está usando el motor eléctrico. Cuando son flechas rojas, este está usando el motor de combustión. Bueno, carameluchis, hemos recogido a la rubia del cole y nos vamos al hospital. Bueno, nos vamos a urgencias porque resulta que me han dado los análisis que me hicieron el otro día y tengo infección de orina. Y el médico dice que es como una infección rara, que no es común en el embarazo. Y entonces, los antibióticos que pueden matar esa bacteria, no puedes tomarlo embarazada. Entonces, y además que eran fuertes, eran en plan pinchado y no sé qué. O sea, entonces que me deriva urgencias para que allí me vea el ginecólogo y él, pues, decida qué hacer. Así que, para allá vamos, hemos recogido a Elaya y nos vamos a... Hemos comido y ya para hacer tiempo, hemos recogido a la rubia y ahora nos vamos ya para urgencias. Porque como nos lo han dado una hora que ya teníamos que casi salir a la hora, que era la salida del colegio de Elaya, pues íbamos, luego no íbamos, ¿sabes? Iba a ser a mitad de recoger a Elaya y no teníamos quien la recogiese. Así que, vamos a recoger, nos vamos a... al hospital a ver qué nos dicen. O sea, nos dicen que es que algo tenía que pasar. O sea, no tenía que pasar, sino que, bueno, que iba muy bien. Entonces, que estas cosas, pues, el embarazo siempre trae estos imprevistos. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen. A mí me ha dejado un poco rayada, la verdad. Nada más que nada, a ver qué tratamiento da, porque... Claro. Sí, claro, los antibióticos que han pensado a ningunos al cerebro de embarazo, pues habrá que ver cómo tratar eso. Claro. Y además que decían que era súper fuerte, que eran pinchados. Bueno, también va a ser bueno para la información para vosotros, pues sabe que nos han dicho a nosotros para si os pasa algo parecido, que sepáis por dónde pueden ir los tiros. Así que ve que nos dicen. Sí. Así que vamos y ahora os contamos, carabaluchis. Bueno, ya hemos salido... ya hemos salido de urgencias. Y... Lo mejor de todo es que no teníamos ni que haber venido. Porque ahora resulta que los antibióticos de la lista, había un par de ellos que... Bueno, uno ha dicho que como era intravenosa y eso que no... Bueno, había uno que era tomado normal y era apto para embarazadas. De todas maneras me ha dicho, me querían llevar a monitores y tal para verme y he dicho yo no. O sea, no. Digo, yo estoy bien, yo no necesito monitores. Ahora mismo, Nina. Fíjate de rollos del chirimoyo que ahora te tiras allí dos horas solo para monitores. Más luego no sé qué, no sé cuánto para que te manden para tu casa. Porque yo me encuentro bien, tengo contracciones, pero las normales. O sea, las normales que no son de parto. Vaya, entonces yo le he dicho, mira, yo lo que quiero es que se me quite el... La infección. Y el monitor no me va a quitar la infección. Así que... Dice, no te gustan los médicos, ¿no? Y digo, ni esto. Ni esto me gustan los médicos. O sea, no es que no me gustan los médicos. Que... O sea, digo, ir yo al médico. No me gusta. Yo cuanto menos trabajo leer de mejor. Digo, ya espero que no tenga que venir hasta la semana 40. Bueno, ahora vamos a... Os venimos a un centro comercial porque vamos a merindar algo. Sí. Uf, es que estaba todo en bajo, no os juro, ¿eh? Estaba así como... Y así de salir de urgencia. Que, por cierto, me he encontrado al padre de una caramelucci. Allí nos hemos hecho una foto y todo. Sí. Y... Esto es que más extraña, ¿no? Sí, ahí en él. Y... Y qué iba a decir. Ah, eso. Y estaba todo en bajo, no. Y ahora ha sido ya decirme que me pudo ir para casa, que no sé qué. Y como una alegría que me ha dado otra vez. Que vamos, hay que ver, ¿eh? La mente como actúa. Ya. O sea, es así como todo. Tenía un calor, una... Uf, hasta la tensión baja tenía. Uy, hay un dunking coffee. Ah, pues ahí nos vamos a poner. Pero yo necesito un meatori. Porque claro, no he hecho pipí porque digo, igual me hacen hacer otra vez pipí para el análisis. Y lo voy a aguantar. Y luego, de la emoción, he salido corriendo de urgencias. Que ya salió, venga, a uno. Como de aquí corriendo. A uno corriendo. Ay, 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 no me gusta. A mí no me gusta. Yo me da un mal rollito. No, normal, ¿no? Creo que a nadie le gusta, pero... Pero que yo... Yo menos que nadie, seguro. Ahora estamos haciendo los bebés. Uy, los bebés. He leído antes. En el coche cuando iba al colegio. Cuando he venido del colegio al hospital. Y ya, últimamente, hace los deberes en el camino. Y los termino. Eso es aprovechar el tiempo, ¿eh? Bien, ya totalmente. Una angustia, vamos. Eficiencia a tope, vamos. Hemos venido a la ladería. Que hace que las dos antes sonras. Que tiene una pinta. ¡Uah! ¿Ese es el que me he cogido yo? El hayo y yo pedí un gofre cada uno. Pero no hay como... No son gofres estos que tienen azúcar enrustado. En cambio, los gofres estos que son solo sin la azuquilla, no me gustan. A mí me gustan, pero no sé si sabéis cuál es el tipo. Sí, estos que tienen azúcar enrustado. Que no están ya azucar ahí dentro. Y estos son como más... Esos flores tienen aquí en España. Pero afuera nunca hemos encontrado ese tipo de gofres. Y nos han pedido un frappe. Que es como un batido de más helado de extra seteno. Con nata primaria. Porque está muy bueno. Está muy bueno. Esto es lo que vengo yo contando. Diciendo aquí a la gente. Ok, es un gofre con helado. Mmm, yummy, yummy, ¿eh? Que la hayan a perdido en un segundo. Me lo puedes vender a extender. Mancarle el diente. ¿Qué? Te puedo extender esto. Puede hacer lo que quiera, esto es gofre. Me lo extender, mamá. Se nota que es como natural, ¿eh? Se nota el sabor. ¿Queréis un poquito de la meluche? Tiene azúcar. ¿Sabe? En el sabor se nota. Si queréis un poquito de la meluche, vais a comer. Mmm. Claro. Ahora es porque no queríais. Sí. 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 Yo las tengo, pero las tengo con estos y es súper guay. Me jalan susitiendo. No me jajaja. Hemos pillado a 13 este collar para los parásitos. Que sea pulgas, garrapatas y demás, para que no le entren. Ya que sale de vez en cuando, por el día. No dejamos que salga por aquí, ¿ves? Para que esté ahí entre las plantitas y ya le gusta mirar a los pájaros y tal. Para que no le salte ningún bichillo. Y es natural, tiene vitamina F, así que yo creo que no será muy agresivo ni nada. Duración 5 meses. Y a partir de las 12 semanas de edad se puede poner en cualquier gato. Así que vamos a comenzar la operación collar de gato. 13. 13. 13. Que viene un collar. Que viene un collar de gato. 13. Es cierto, como veis. Nos han comido los mosquitos. Ah, ¿ya te has hecho la cremita? No, la cara perri, ¿no? No has dicho nada, ¿no? A probarla, a ver que viene en mí como el catálogo. Picadura. La mano también te ha... Ah, para quemaduras. Para quemaduras, que me hice otro día con la barbacoa. ¿Esto cómo va? Tenemos que ponerlo de los mosquitos porque nos han breado esta noche. Nos han comido a vivo. ¿Esto cómo va? ¿Se muere? Ah, sí. Que eso para que puedas ponerlo... Depende de cómo... Pero va a contar con pastillita. También. Pero no vienen pastillas. Pastillas o líquido. Pueden usar dos cosas. Pero no vienen pastillas. Voy a poner en las habitaciones y aquí en el salón porque nos han comido. La ya la pobre tiene una picadura aquí. Yo no sé... Vamos. ¿Y pican? O sea que... Sí, sí, vamos, pica. Rasca, mamá, rasca. Y eso que a mí no me suelen picar mucho. Tenían hambre porque se han ido a estar a la venenosa. Sí, sí, sí. Hasta la venenosa se han ido. O sea que hay más chuchos de mingalas. Las cervecitas, hay que cambiarlas. Mañana hay que ir a coger margaritas. La margarita dijo no, ni, no, ni, no, ni, no. Bajo la luna y bajo el sol, la margarita dijo no. Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no. Ya me he duchado. Y me he puesto mi pijamita nuevo. Mirad. Es que es un pijama así, de compa, con barriguita, con de esto. Aunque me llegan todos, no me llegan hasta arriba porque yo creo que son pijamas para el hospital. Yo creo que son pijamas para el hospital, entonces es para los primeros días de tal. Porque tiene esto aquí para, si le quieres dar el pecho al niño y esas cosas, así para hacértelo. Total carameluchis. Uy, mirad. Estoy morena, que sí, poquito. Se nota, ¿eh? Se nota un poco. Que... A ver por dónde empiezo. Es que tampoco quiero hablar mucho de este tema. Y es que, como sabéis los que no seguís por las redes sociales, nos nominaron en unos premios a Mejor Canal de Vlogs Diarios. Y la verdad que estábamos muy ilusionados por ir al evento y todo eso que iba a ser el día 25 en Madrid. Y bueno, pues nos hizo mucha ilusión, sobre todo el que se acordaran de nosotros, ¿no? Porque, pues eso, pues que eso hace ilusión. Lo que pasa que yo, el tema de ir al evento en sí, pues no me hacía tanta ilusión. Pero no por nada, sino porque es que yo me siento un botijo y yo decía ahora, a ver qué me pongo, a ver que no sé qué, no voy a encontrar nada. Porque no sé qué. Bueno, las cosas que tenemos, ¿no? Pues las embarazadas, que con esta barrita, pues... Entonces, también era... ya está el embarazo más avanzado y esas cosas te ponen muy nerviosa y no sé. Entonces, bueno, pues eso, íbamos a ir tal y igual. Pero bueno, a raíz de que ya os habréis enterado, porque muchos youtubers como... A ver, ¿cómo se llama este chico? Porque es que en realidad, Wismichu, Wismichu, algo así. Es que no me sé el nombre, porque yo no lo conozco, o sea, no lo conozco. Sé que existe, pero no lo veo ni nada de eso. Pero me parece que es algo así como, como Wismichu, no sé qué. El tema que hizo un vídeo, como ya sabéis, casi todo el mundo diciendo lo que pasaba con esos premios y todas esas cosas. Entonces, total, que se puso como una nieblina turbia alrededor de los premios. Pues nosotros al final decidimos no ir a los premios, o sea, rechazar la nominación y no ir. Total, que tampoco quiero, como he dicho, hablar mucho del tema. Pero, pues yo ya me había pedido por internet unos vestidos monísimos, eso creo yo, para ese día. Y me han llegado hoy. Así que los tendré que... Yo los quiero descambiar y Fran dice que no, que me los quede, por si sale algo de aquí a que tengamos a William. Pues ya tener unos vestidos que me gustan, si me quedan bien, claro. Para, pues algo, sí que tengo que ir a algún... algo, ¿no? A alguna cosa, imagínate una boda, algo, no sé, algo que salga, o algo que te tienes que arreglar un poquito más. Más, porque es como muy difícil encontrar vestidos. Así que os los voy a enseñar, para que veáis lo que me había cogido yo. Me cogí este vestido, que creo que es súper bonito, por el tipo de... por el tipo de manga que tiene. Y como veis es así, largo. Pero no es largo, es por debajo, es por aquí, por debajo de la rodilla. Y aquí tiene la bolsita para la barriga. Y luego me cogí este negro. A ver, lo voy a abrir un momento. Me cogí este negro, que en realidad este negro sí que me lo puedo poner. Aunque no... o sea, que es arreglado, pero informal. O sea, no sé cómo decirlo. Queda muy elegante si te pones tacones, pero te lo puedes poner también con vaginal. Y también trae la bolsita, y es así también, igual por debajo de las rodillas. Pero este era muy mono. Este que me... o sea, este en la foto no me gustaba tanto como me gusta ahora. Ahora me gusta este más que este. En fin, total, que estos eran los dos vestidos que me había cogido, que no me voy a poner. Vestidos para la no gala. Ah, Caramelucci. Dice Laia que qué pena que no vayamos a ir con lo guapa que estoy. Pues este... ¿La cuesta? No. Ah, vale. No, la verdad que es bonito. ¿Te gusta? Ajá. A ver, mira, coge la cámara así, porque yo la vea. Oh, la verdad que... Es mono, ¿eh? Lo hubiese ido yo, me hubiese hecho así, algo... No sé, me hubiese hecho algo en el pelo, así como un recogido así por el lado. ¿Pintas aquí? Sí. Algo así, o un moño bajito, o algo. Y no sé, pero me encanta. Si hay alguna feria por aquí podemos ir y vas con... Uy, perdón. Os voy a enseñar a ver cómo me queda el segundo. Y este es el negro. Lo bueno que tiene este es que si te lo puedes poner con unas zapatillas o algo, ¿sabéis? Que no es demasiado arregladito. Pero está muy mono, ¿verdad? ¿No me has visto este? Está chulo. ¡Ay, mi barrigotito! Tenemos un engancha First Day, ¿verdad? Sí, ya es que lo tenemos como parte de la familia. Sí. Lo tenemos ahí de fondo muchas veces. Sí, no estamos echando mucha cuenta, pero estamos aquí. Y vamos a comer... Uy, pastita. Pero pastita de patata. Sí, una pasta que he comprado hoy en Aldi, ¿no? Sí, en el Aldi. Que de patata. Que nunca habíamos ido a ese supermercado, está muy bien. Ha comprado... Ha comprado una fresa. Ha comprado una fresa, sí. Carameluchis, con estos pelos y esta pinta voy a cerrar el vlog porque ya vamos a ver... Ahí en el ordenador tengo una foto de Laia porque se la tiene que llevar para la excursión. Bueno, en lo de comentación una foto de ella con su documentación y todo. Que no sé qué te hay puesto ahora mismo, que te ha puesto esto, ¿no? Pero vamos a ver el último capítulo en la séptima temporada de Walking Dead. Así que nada, que... Estoy reventada hoy. Uy, estoy jame mati. Jame mati. Estamos volviendo a ver el capítulo nuestro de Ferrari Land porque está chulísimo. Ese es uno de los... O sea, de verdad, no sé si lo habéis visto o si no lo habéis visto, pero el vlog de Ferrari Land, que en el título pone diversión en Ferrari Land, te lo juro que es uno de los vídeos que más me ha gustado editar. No sé por qué me gusta. Me gusta cuando salimos fuera, hacemos actividades... Me lo paso bien luego editándolo porque como no es lo mismo... No es lo de siempre, de estar en casa, no sé qué y tal igual. Y me encanta, me encanta ese vlog. O sea, yo también lo he visto como dos o tres veces ya. Ya ve. Y nada, Carameluchis, que os queremos un montón, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Suscribiros. Mañana os vamos a llevar con nosotros a comprar la ropita ya mía del hospital, los camisones y todas las cosas. Creo que mañana también me llega el bolso mío para el hospital, así que os lo enseñaré también. Y eso, que mañana va a ser un día interesante porque ya cierro. Yo creo que mañana voy a intentar comprar todo para cerrar tanto la bolsa de William como la mía. También voy a comprar detergente para la ropa de William, que no la he lavado desde el día que os dije que la iba a lavar. Porque cuando fui a subirla a lavar, no tenía detergente de ropa delicada, así para ropa de bebé. Así que no la he podido lavar ni la he comprado tampoco. Así que mañana tenemos que hacer todas esas cosas y quiero grabarlo porque me hace mucha ilusión. Y eso, así que mañana no os perdáis el vlog. Y que os queremos un montón. Poned la cara que va. ¡Que va! Ah, seguid comentando que os lo dejo hasta CC para seguir saliendo el vlog. Adiós. ¡Muah! Chau! 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 Chau!